La Escuela Municipal de Golf La Cañada es la entidad que más alumnos ha clasificado para esta importante cita del calendario del golf formativo nacional de base. En total han sido ocho los jóvenes los que por méritos propios han alcanzado un premio extra a una temporada verdaderamente atípica. Asimismo cabe destacar el enorme esfuerzo y capacidad de crecimiento de otros muchos alumnos que se han quedado a las puertas de jugar este campeonato que si bien no ha sido esta vez lo harán la próxima temporada. Los alumnos de La Cañada en estos campeonatos son estos por categorías en el cuadro masculino Benjamín, Gonzalo López, Pablo Moreno y Luis del Rosal Alevín, Cristóbal Baro y Gonzalo Baños infantil mientras que en féminas las representantes sanroqueñas son Sofía Lara en Benjamín y Julia Gil en infantil. De momento todas las tarjetas presentadas al final de la primera sesión celebrada este martes presentan buenos números y es muy posible que algunos de ellos puedan entrar en los tres primeros puestos en la clasificación general al final de la jornada del jueves. Lo más importante es que están disfrutando cada hoyo desarrollando un muy buen golf. En total compiten 260 jugadores y jugadoras.